Mamá, no estás bien. Vámonos a tu cuarto, vamos. No, no, no. Te digo que estoy bien. Déjame tranquila. Yo no puedo seguir con todo esto quemándome por dentro. ¿Qué pasa, mamá? ¿A qué viene esta escena ahora? Vicky no se robó la pulsera de mi hija. Me la robé yo. Yo la puse en su habitación. Tengo algo para ti. ¿Qué es? Algo para que haga juego con tu belleza. Bueno, Lorena, ¿qué pasa? ¿Qué es eso tan importante que nos tenías que decir? Quería decirles que Vicky es inocente, Gerardo. Mamá, por favor. No, no, Elena. Todos tienen que saber lo que sucedió en realidad. Yo robé la pulsera, Gerardo. No fue Vicky. Perdónenme. ¿Qué pasó? Se murió mi Esteban. Se murió. Se murió, hija. Se murió. No, mamá. No. No puede ser. No puede ser. Yo sé, yo sé que suena loco. Pero fue tan real. ¿Y qué tal si sí fue? ¿Qué tal si vino a visitarme en la noche? Diego, perdona lo que te voy a decir, pero ¿no lo habrás imaginado? ¿O soñado? Solamente te pido que lo pienses. ¿Tiene lógica que esta muchacha haya ido a la pensión de noche a decirte cosas mientras tú estabas dormido? Diego, ¿por qué no te despertó y te dijo las cosas? ¿Cómo estás despierto? Diego, perdóname lo que te voy a decir, pero yo creo que aquí no vas a encontrar la respuesta. Es conveniente que tú vayas a buscar a esa persona para que te explique qué pasó anoche. Y tú mejor que nadie sabes quién es esa persona. Está preciosa, pero no la puedo aceptar. ¿Por qué no? Porque es un regalo muy costoso, Gerardo. Es mi dinero. Hago con él lo que quieras. Bueno, ¿que no te enseñaron reglas sociales? Aceptar un regalo así sería demasiado comprometedor. Por favor, acéptalo. Lo compré pensando en ti. Lo que importa es la intención. Por favor, quiero que te lo quedes. ¿Qué crees que va a pensar la gente cuando vea a la institutriz con una joya tan costosa? De todas formas, me emociona muchísimo saber qué pensaste en mí. A menos en ti, Cupo, la cordura. Me tienes loco. No puedes ser tanto cinismo, Gerardo. Y lo peor es que te creí dos veces. Te creí con toda mi alma, con toda mi alma. ¿Segura no te duele el pecho ni nada? Al menos ahorita no me voy a morir. Ay, Vicky, qué pesada eres. Y yo vine preocupada por ti. Lo que sí, solo me puedo quedar un ratito porque estoy sola con Marta. Oye, Susana, ¿tú no viste nada raro? ¿Alguien cerca de la habitación o algo así? No. ¿Por qué? Pues es que yo no me explico cómo llegó esa pulsera hasta ahí. Yo en mi vida la había visto. Ay, Vicky, Vicky, Vicky. Conmigo no te tienes que hacerle inocente. Ya sé que van dos veces que te robas algo de la casa. ¿Qué? Eso es una mentira. Una mentira que va a perseguirme hasta el último día de mi vida como una maldición. ¿A poco me vas a decir que nunca te robaste nada de la casa? Nunca. Y óyeme bien lo que te voy a decir, Susana. Tú deberías buscarte otro trabajo. No vaya a ser que un día de estos termines como yo, calumniada. y sin el respeto de nadie. ¿Pero por qué, tía? ¿Querías vender la pulsera para comprar whisky? Ay, perdónenme. Es que había bebido de más y no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, entonces, ¿cómo estás tan segura que tomaste la pulsera si no te diste cuenta de lo que estabas haciendo? Es que de pronto lo recordé y no pude, no pude con el cargo de conciencia. ¿Pero cómo es posible, mamá? Vicky fue a parar al hospital. Pobre. Me siento súper mal por haberle dicho lo que le dije. Perdón, pero... ¿me permitirían hablar a solas con Lorena? Por favor. Sí, claro, Jorge. Con permiso. Emi, vámonos a tu habitación. Voy a despedirme de mi tío. Luego nos vemos, ¿eh? Y nos vamos por un helado. Adiós. Selma, toma un poquito de agua, mira. No, pero no entiendo. No entiendo qué hacías, Teban, en un lugar tan alejado si él mismo te llamó para decirte que llevo al restaurante. No sé. No sé, hija, no sé. Y yo ahorita no puedo pensar en nada de eso. No. Mira, yo creo que Esteban no era el hombre que estaba en el auto. Seguro lo asaltaron, le robaron el auto y esta persona huyendo tuvo el accidente. ¿Ya fueron los familiares a reconocerlo? Esteban no tenía familia, solo un hermano en el Japón y... ya... ya el productor del canal fue... reconoció el cadáver y lo reconoció por el anillo. Y hasta le hicieron un examen de ADN, me dijo. No, no, mira, ya sé. Seguro se equivocaron con las pruebas porque yo una vez vi un guión para un cortometraje que yo tenía que hacer. Era para un casting y luego la persona sí estaba viva y aparecía en el entierro. Bueno, esas cosas pasan. ¿Y qué hay si en serio el muerto no es Esteban? Ya, mi amor. Ya, ya, gracias. Yo sé que estás... estás tratando de darme ánimo, yo lo sé. Yo lo sé, pero... Hija, yo... Yo sé que... Esteban y que este murió, yo lo sé. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No. Y no pude decirle cuánto lo amaba. Yo no tuve... Te quiero pedir de la mejor manera que ya no sigas armando estas intrigas. Hoy me sacaron de la oficina. Tengo muchas cosas que hacer. Estamos descuidando la empresa. No, 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 mi amor. Un momentito. Yo no estoy armando intrigas. Yo estoy defendiendo nuestros intereses, Gerardo. Tenía que ponerle un alto la chantajista de Vicky. Solo que mi mamá se metió para defenderla. Lo único que me molesta es que de mil joyas que tienes tienes que usar precisamente esta, la pulsera. ¿Por qué? No, no, es que no lo puedo creer. O sea, yo tengo que lidiar con Vicky, con la metiche de mi madre, con el tal Jorge, con Raúl, con tu hermano, con Camila. ¿Y tú todavía te enojas por la pulsera que escogí? ¿Piedad, por favor? No, 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 no. Un momento, un momento. No mezcles las cosas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Me molestó acostar a la pulsera porque de esa manera me estás obligando a ser parte de la trampa. Lo único que tenías que hacer era callar a Vicky, nada más. No, no me vengas con eso, mi amor. Tu hermanito me obligó a involucrar a Raúl en nuestros asuntos cuando se le ocurrió venderle el video de Figueroa. No, 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 Elena, de verdad, de verdad, mi amor, no quiero discutir. Lo único que te pido es que las cosas que te regale no las uses para tus intrigas. ¿Acaso es mucho pedir? A ver, a ver. Tú me regalaste la pulsera para demostrarme tu amor. ¿Por qué te enoja tanto que la haya utilizado? ¿Qué tiene de particular que haya escogido esa joya? Esteban era así. Nunca, nunca lo vi deprimido ni amargado. Cuando el cielo parecía que se me iba a caer encima, ahí estaba él dándome una mano para sacarme adelante. Ay, parece mentira que ya no está. ¿Cómo? ¿Cómo hubiera deseado haberle dicho que sí? que me iba a vivir con él. Ay, Dios mío, me duele tanto que no estés. Si pudiera detener el tiempo. Si tan solo pudiera detener el tiempo. ¿Te sientes mejor? Fue muy valiente lo que hiciste, ¿eh? Se necesita mucho valor para admitir algo así de grave frente a todos nosotros. Ahora, lo que no me queda claro es por qué le echaste la culpa a Vicky. ¿Tienes algo contra ella? ¿Te molesta su presencia en esta casa? No, fue una estupidez de mi parte, algo sin sentido. Hace rato me dio la impresión de que tenías miedo de tu hija. Tu relación con ella no es buena, ¿verdad? Contéstame, Gerardo. ¿Qué tiene esa pulsera de especial? ¿Perteneció a tu abuela o a alguna mujer que te hizo tan feliz que su recuerdo es sagrado e intocable? Dios mío, no puedes ir otra vez con tus celos. Todo lo complicas. A veces pienso que solamente estás buscando un pretexto para pelear conmigo. ¿Yo? Pero si fuiste tú quien me trajo a este punto para regañarme, mi amor. Porque usé la joya de nuestro amor sin avisarte. ¿Ves? Ese es tu problema. Nunca escuchas. Solamente te estoy pidiendo que no me metas en tus pleitos domésticos. No tengo tiempo para eso, Elena. No, sí, sí, te oí perfectamente. Nada más que no soy la idiota que se cree cualquier pretexto que le des, fíjate. Definitivamente contigo no se puede hablar hoy. ¿Sabes qué? Habla con tu mamá y cálmala. Y pídele perdón a Vicky para que el tal Jorge este no siga dando vueltas por aquí. ¿Sí? ¿Alguna otra orden, patrón? Sí, una más. Quita esa carita. Se lo usa. No entiendo cómo Diego puede dudar de que fue un sueño. Lo que pasa es que él está muy ilusionado de esa muchacha, hijo. y mientras él mantenga esa ilusión se la va a tomar muy en serio. ¿Eso le dijiste? No, la verdad no me atreví. ¿Sí? Hola, Riqui, es Aileen. Hola, Aileen, ¿cómo estás? Pues más o menos. Imagínate que el novio de mi mamá tuvo un accidente y falleció. Ay, no. No me digas eso, qué mal. Oye, ¿y cómo está tu mamá? Pues muy mal. Él era un gran hombre y se querían mucho. Está tan mal que no puede hacer nada para que le entreguen el cuerpo y pues yo no sé nada de sus trámites, así que pues te llamé a ver si tú me puedes ayudar. Sí, sí, claro, yo te ayudo. Pásame la dirección y voy para allá. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Gerardo? ¿Cómo pudieron los dos hacerme esto, Elena, Gerardo? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a entrar sin mi permiso aquí? Tenemos que hablar. Déjame explicarte, ¿sí? ¿Explicarme qué? ¿Qué? ¿Qué te entiendes con Elena? No, si ya me di cuenta, no hace falta que me des ninguna explicación. Lo que me repugna es que sea la sobrina de tu difunta esposa. ¿Qué te pasa? No pudieron tener ni siquiera un poquito de respeto a su memoria. ¿Mónica? ¿No pensaron en toda la gente a la que podían lastimar con esto? Todo esto es un malentendido. No, claramente es un malentendido. Claramente es un malentendido. Yo entendí mal. Yo entendí que tú eras un hombre de respeto, digno, de valores, de una persona capaz de hacer semejante aberración. ¿Me dejas de explicarte? ¿Puedo hablar? ¡No! ¿Para qué vas a hablar? No me interesa escucharte si todo lo que tú dices son mentiras. Tú querías mi cuerpo. Te lo entregué. querías mi corazón. Te lo di. No sabes en qué manera te lo di, Gerardo. Pero ¿quieres saber una cosa? A partir de este momento lo único que tú vas a recibir de mí es mi odio. Gerardo Fonsi, yo a ti te voy a hacer pagar en vida todas las que has hecho. ¡Desgraciado! En esa piel lo que dejé pendiente en el amor tendré será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en ti y tú en mí serás mi música y yo seré tu libertad y escaparás y escaparás en mí y yo en ti para poder sentir lo que no puedo ver morir y viviré en ti y tú en mí para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel y y en ti y y